La torre que ustedes ven o la chimenea es la chimenea 4, la tercera chimenea que atiende la máquina 4 y la máquina 5. Y al lado, aunque no está completa, se ve el esqueleto de la nueva chimenea que es la máquina 6. Esa máquina 6 la estamos desarrollando en Corpolet con la empresa china CEMEC. Es un proyecto de 600 megavatios de generación con vapor que debe estar listo para el tercer trimestre del año 2015 en nuestro proyecto. Al lado de ella está la máquina 5 que está en proceso de rehabilitación actualmente en un convenio de Corpolet con la UNESCUBA que debe estar lista en el primer semestre del año que viene para aportar 400 megavatios al sistema porque estas máquinas de planta centro son máquinas muy antiguas que ya necesitan, ya no soportan mantenimientos menores. Ya hay que hacer una restitución completa del sistema y hemos comenzado por la máquina 4, por la máquina 5, la máquina 1, la máquina 3 y la máquina 4 que son las 3 chimeneas que ustedes ven con vapor saliendo. Son las máquinas que tenemos operativas. Para nosotros el sistema planta centro es un sistema vital para mantener las tensiones en el centro del país y que nos permita exportar hacia centro occidente lo que está demandando hoy centro occidente. Ustedes saben que esta semana el Zulia batió récord de demanda, superó los 3.000 megavatios de demanda. Y bueno, con esto lo que le queremos decir a los venezolanos, y ustedes lo han visto aquí, bueno, todo el trabajo que venimos haciendo, un trabajo día a día para recuperar y para aumentar la generación, para mejorar el sistema de transmisión. Aquí hemos desarrollado una línea 400 que sale de termocarabobo, pasa por planta centro y va a una línea a la arenosa. Y la otra línea en 230 va de aquí de planta centro al ICIRO, que es lo que nos permite mejorar el servicio en Falco.